¡Ay, ay, ay! Que te lleve Dios, porque yo ya no Sírvame otro trago, señor cantinero No le eché tampoco, que la pena es honda Se marchó con otro, no le importó nada La sedujo el lujo, que ya no le daba Le brindé yo todo, cuando lo tenía Pero poco a poco, se lo fue acabando Eran muchos lujos, y el trabajo poco Sírvame un tequila, por aquella falsa Maldita mujer, que solo se fija en lo que uno tiene Pero no le importa, ni siquiera un poco Ese sentimiento, que uno adentro tiene Maldita mujer, que calcula siempre el ancho del bolsillo Si se va acabando, sin pudor divisa Al próximo cliente, para sus caricias Con toda la fe ¡David Ramírez! Todos sus servicios, se los fui pagando No fijaba, no fijaba precio, pero se cobraba Eran muchos lujos, y el trabajo poco Sírvame un tequila, por aquella falsa Maldita mujer, que solo se fija en lo que uno tiene Pero no le importa, ni siquiera un poco Ese sentimiento, que uno adentro tiene Maldita mujer, que calcula siempre el ancho del bolsillo Si se va acabando, sin pudor divisa Al próximo cliente, para sus caricias Maldita mujer, que uno que uno tiene